La gota que recorre tu espalda El sol que se mete de lleno en tu piel La arena sobre la que caminas El agua que bebes y calma tu sed La hormiga que ha caído del árbol Y aterriza en tu piel La cinta que recoge tu pelo El mar que en tu cara se hace cristal La brisa que acaricia tu talle El eco que vuelve hacia donde tú estás La sombra de tu cuerpo en la playa Que te quiere alcanzar Tu piel, mi piel El diluvio y nosotros bañándonos Tu piel, mi piel Y trepar a tu boca Besando tu piel Mi piel, tu piel El diluvio y nosotros bañándonos Tu piel, mi piel Y trepar a tu boca Besando tu piel Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La ola que te envuelve y te lleva La mota de polvo en tu lágrima La barca que se mece contigo Tu sombra, la brisa, la arena y el mar La hormiga que se quede a tu lado toda la eternidad Tu piel, mi piel, el diluvio y nosotros bañándonos Tu piel, mi piel y trepar a tu boca besando tu piel Mi piel, tu piel, el diluvio y nosotros bañándonos Tu piel, mi piel y trepar a tu boca besando tu piel Oh 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 ¡Gracias!